Sigue en el paso al metro que ya viene llegando y tu vida cambiando El metro es el medio de transporte más pretty de Panamá Solo entras pasando tu tarjeta sobre el torniquete Espera el metro detrás de la línea amarilla Ninguna de las dos estaciones es para correr Camina con tu mamá a la derecha y quítate la mochila antes de subir o bajar El viaje es corto así que pela el ojo para que no se te pase la estación Para salir espera que el metro pare y abra sus puertas Sigue en el paso al metro que ya viene llegando y tu vida cambiando En el metro voy, yo voy en el metro Metro de Panamá, cambiando tu tren de vida